Marineros navegantes Gaditanos por derecho de tus mares siempre amantes Nación, trabajo y sueños Y por las playas de Ca y reposos fiel del guerrero Derrumbados por la arena Duermen barcos sin faena Marinero sin trabajo Marinero en tierra Una inmensa costa salpica de fuego Donde cada día nace un pescado Que por esos mares y por su bahía Buscan para mi ayuda, ayuda de Dios Pero mi pájaro pinta Y todos sus marineros a todo el mundo le gritan Adelante No me temo Valentía y corazón Marinero, marinero No me temen Manos al tirón No me temen 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 Entre la piedra Soy un marinero en tierra Condenado a fracasar Que no se empeñe Que no se empeñe la gente En hacerme diferente Yo Yo tan solo sé pescar Hombre Que a la mar dieron su guía Que oran por esta ambestría De bandidos y rufianes Hombre Que ni venga a la deriva Por unas leyes mezquinas Que le apaltan de los mares Ni de España ni de Europa No han querido explicar Aquí nadie se sienta Y el que venga a sentarse Lo haga como la gente Y que sepa negociar Que ellas son un sozaña Aguantando manera Que ellas toda una vida Ganándome pan A Madrid A Madrid Pese a quien pese Soy marinero Hijo Del mar Yo no sé cómo explicarlo Yo no sé cómo explicarlo yo Soy yo con mis manías No comprendo mi postura Y que hace un jerezano Cantando cosas de ca Y olvidándose su cuna Cuna que sale de un barrio De un barrio rancho y flamenco San Miguel para Maseña Ese barrio jerezano Que dentro del alma La tengo Si aquí nació la paquera Lola, flora y muchos más Por mi madre que no entiendo Que hago yo cantando coplas Ahí Coplas para el carnaval Soy Andaluz y jerezano Hijo de un barrio gitano Donde yo abrazo vivía Cantó Urrería y solear Y entonando estos cantares Yo aquel rabio de alegría Carnavales o flamenco Cantando yo que más va Compas de Martinete Compas del tres por cuatro Compas por alegría O compas de carnaval Eres sano de aquí, eres sano de ahí Eres sano del mundo Yo soy al cantar Ahí 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 Soy en el fondo Un gran gitano Y tal Gal Gal Ahí está, Javier. Mi hermana, hombre. Ah, Javier. Sí Las encuestas han revelado que ya en España Avanzamos sobre los temas en el amor Y en el último redondeo se comprobaba Que aquí se practica el sexo que es un primor Y a la mar, y a la mar Yo cojo todas mis penitas y las tiro al mar Y dicen que son noventa, noventa y cinco Las veces que cumple el año cada español Y yo estoy convencido Que aquí alguien se está jizcando los polvos míos Marinero, agarra el timón Si no te dejan pescarte para la reavante navegando Y pelillos a la mar Marinero, agarra el timón Me casi en la mar Que te están matando La modelo y don Felipe ya han terminado Y de ellas han dicho cosas en cantidad Que no puede entrar en palacio porque es Muracia Y en el palacio no cabe una Lacia más Y a la mar, y a la mar Yo cojo todas mis penitas y las tiro al mar A ella esos piropos no le han gustado Y contesta que de Lacia no tiene nada Mira usted con Juan Carlos Que Malasia tiene la pisa, su niño es largo Marinero, agarra el timón Si no te dejan pescarte para la reavante navegando Y pelillos a la mar Marinero, agarra el timón Me casi en la mar Que te están matando No, 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 no Aquel día que dejé de la playa Con mi marco de nuevo salía No sabía que aquella mañana Me avisaba del último día Y la causa no la comprendía Imposible, no es posible Que lo fueran negando En despachos invisibles Cierro los ojos Y dulcemente Llegan recuerdos Los de un sitio Que en la barra del caja se enamoró Y amor eterno le prometió Hundido con años de mar Marinero soy Y quiero cantar Ese niño de los mares Ese niño que fui yo Hoy un marinero en tierra Que no encuentre aplicación Mi barca de ramasal Porque mi barca es distinta Y cuando sale a pecar Baila mi pajarapinta Por barba y por los salucas Mi barca y sus marineros Le van regalando azúcar A la corta de su pueblo Ay, lindo pueblo Todos los habitados Que echan una manita Y disponen delante del barco En corta de mojarrita Vivan los marineros Que viven en las bahías Las bahías de los mares de Caí Viva Caí y sus bahías Mi corazoncito lo tiene encerrado Negros sufrimientos y negras espinas Fruto de los mares Donde yo he buscado El pañe y el sustento Para mi familia Yo siempre supe Lo dura, valiente día Que yo empecé Lágrimas vivas pesqué Libos na' quisieron darme Y yo prefiero mil veces La muerte a dejarme Perder, dime lo que quieres Yo soy de KO No me busques vías En sitios distintos Que no entiendo yo Ahora que canto un tango Ahora que tengo inspiración Un tanguillo gaditano Un tango que me enseñaron Pa' que lo cantara yo Que distinta que es mi tierra Si se divisa desde la mar Las murallitas de Caí Las murallitas de Caí Son figuritas de Mazapá La que sí Hay de Mazapá Figuras son nuestras costas Son marcositos para Bahía Bahía que va guardando miles de barcos A la deriva Que ya no pueden pecar Que no nos dejan pecar Y lagrimitas de rama Y lagrimitas de rama Que se la va tragando la mano Que te quiero Como nadie quiera nada Te lo he dicho muchas veces En mil letras Y cantando He soñado que mi tierra Va volando por los aires de grandeza Si te quiero No tolero tantas cosas Que te haces Mientras tú Te quedas quieta Y te pido Con el alma De un poeta Que la lucha Soluciona Muchas cosas Que te quiero Te quiero Con todo mi ser Y me muero Suspirando Tu querer Y de plata Tu apellido Ay si tu nombre Es la tacita Y de plata Tu apellido Hay que hay Tacita De plata La dueña De Corazón Mío Que me lo tienes que dar Que me lo tienes que dar El paño Y lo de tu cuello Pa' llevármelo a la mar Toda una vida Así De esta manera Con un compás Con una idea Y te pones a cantar Y es que quererte así No es tan sencillo Como te quiero yo Como te quiero yo Jamás no entenderá Casi nadie Como te quiero yo Entiende de lo malo Y de lo bueno Si esto no es amor Resulta que de amor Yo no entiendo Pero no te querrán Como te quiero yo Si esto no es amor Resulta que de amor Yo no entiendo Pero no te querrán Como te quiero yo Risa Te quiero igual que tus paredes Que luego se llevan Todita tus penas Te quiero igual que tus paredes Que luego se llevan Todita tus penas Y rostro dorado Quiero cantar Y no puedo ver De años de tu vida Mi querida autonomía A nadie tienes contento Y mira que llevas tiempo Viviendo en Andalucía Cantan los acetuneros Esos que buscan la vida Arrancando los olivos Y mendigando tu roma Una limona merecida Mira siempre patrolao No te quieres enterar Cuando cruzan tu frontera Almas en pena en batera Que, que cantan la libertad Sufre Generaciones enteras Entre cantes y entre hogueras En las nuevas caídas Sofre Nuestras ciudades costeras Mientras cantan a los mares El hambre que se apesina Hoy se cantan soleares En la soledad del mar Se cantan martinetes En la inmensidad del campo Pero esos duros golpes Tú no los quieres buscar Que Sevilla-Santel No tiene sus palacios Donde todos te esperan Pa' oírte cantar Ah, ahí Ah, ahí Canto de luz Hace el trabajo Y cante de libertad Un paso doble En el que hablan de... Tu sabrás donde te metes pon Que yo nunca te encuentro Mira que te llamo a veces Te paso noche y noche Gritando tu nombre a voces Y empezando un padre de nuestro Yo ya sé que mis problemas No merecen de tu tiempo Toda la vida te pasa Arreglando guerras santas En las que sitio no tengo Quiero decirte que tienes Otros temas que arreglar Que todo no es el dinero Por eso Dios puñetero Tú, tú me tienes que escuchar Sabes Y permites fríamente Que por falta de comida Como era el niño inocente Sabes Sabes Lo distinta que es la mía De esa jirpe que domina A las razas diferentes Sabes de otras religiones Que anulan a la mujer Sabes Sabes que nuestros hijos Se enfrentan a la vía Solo en una esquina Y la calle pa' correr Sabes que a las mujeres Le siguen negando Lo merece Yo es un hombre Disfruta placer Ajay Ajay Sabes que el mundo Está perdiendo en ti La fe Este año está jugando de puta madre Este año eres seguro que va a subir Pero se le cruzan los cables al señor alcalde Y ya no quiere que juegue más en Xaví Y a la mar, y a la mar Yo cojo todos mis penitas y atiro el mar Seguro que si el equipo sube a primera Un pase que rapacheco pa' figurar Pídele por derecho Que te va a dar el presidente un pase de peso Marinero agarra el timón Si no te dejan pecar prepara la rea Vante navegando Y ven y yo a la mar Marinero agarra el timón Me casi en la mar que te están matando La alcaldesa ha renunciado a su papelito Del rodaje que aquí en CAI se empezará Porque dice que en 07 ya está mudito Y ella está en 07 en un camionón Y a la mar, y a la mar Yo cojo todos mis penitas y las tiro al mar Y dice la productora muy mosqueada Si ya está por toda parte que más te da No nos dé más la nota Y tú sigas en el papel de Juana la loca Marinero agarra el timón Si no te dejan pecar prepara la rea Vante navegando Y ven y yo a la mar Marinero agarra el timón Me casi en la mar que te están matando ¿Qué estarán haciendo ahí? Tiene mi tierra un barquito que Llora en su amarra Hay vaporcito del puerto Cuando cruces la bahía No tendrás esa alegría Que te daba el marinero Ese que se fue un buen día Buscando un lugar vendido Sitio que se merecía Después de pasar sus días Beber del mamorcito Tantos años ve y de vuelta Su propia historia escribió Viajes de orilla a orilla Entre cienvera y tortillas De colegios de excursión Día de levante y de poniente Tranquilizando a la gente Que te amanece a decir Día de no feo y de fiesta Regalando arrienda suelta El compás del vaporcito Calle de la noche Calle goma gaditano Ya no se podrá encontrar Cuando quieras buscarlo Puedo decirte un sitio Cerca de las estrellas Con buenas vistas al mar Donde se me ha montado Pando a sus amigos Una flota de nubes Para navegar Por ese cielo Que en nuestra vida Supongará Permita señor Pacheco Que te humilde Que eres sano Hoy desde el falla le hable Después de haberme enterado Que de un plumazo ha quitado Deje de los carnavales Que aunque estamos acostumbrados A sufrir su dictadura Comete un grave pecado Pues le está dando de lado A mi pueblo y su cultura Si le gusta el de Venecia Y también el de Brasil A mi el de Caimán me vena Y me corre con la pena Desde el día en que nací Quiero Quiero Que a ustedes quede bien claro Que jamás los eres sanos Este ritmo de frontera Quiero Que se entere Que mi tierra No termina en la cartúa Que llega hasta la cadena Que si a ustedes les sobra acá Su gente y su carnaval Acá y también les sobran payasos Y bufones Que quieren por cojones Reírse de los demás Así que va a través de la sugería Que un cateto se ve por su forma de hablar Ah, ahí, ah, ahí Y al jereza no les sobra acá Se iba a hablar A ser uno de los próximos Y venideros Antifaces de oro Al programa de Telecinco Superviviente Acudió otro gaditano Pa' concursar Y por culpa de los gasí Que le dieron coba El traqui se nos quedó Sin la morderá Y a la mar Y a la mar Yo cojo todo mi penita Y la tiro al mar Y al que gana la tacita Desea con gracia Que la ninguna nunca olvidará Una bolsa en un puta Y la otra bolsa Una hija de la gran puta Marinero agarra el timón Si no te dejan pescarte Para la reavante Navegando Y periño a la mar Marinero agarra Si no me calles la mar Que te estás matando Un partido Una noche en el Bernabé Con motivo del centenario De Real Madrid Y tenemos que comentar Un dato curioso El árbitro del encuentro Era un agachín Y a la mar Y a la mar Yo cojo todo mi penita Y la tiro al mar Cuando termina el partido El presidente Un gramo de flores A ella le quiso dar No me ve No me ve Más clave Y mejor me doce El capullo Del maquillé Marinero agarra el timón Si no te dejan pescarte Para la reavante Navegando Y periño a la mar Marinero agarra el timón Me calles la mar Que te estás matando